Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sada. Wuhan está lejos de ser lo que era hace un año. Se puede decir que cualquier habitante de Wuhan ha sufrido uno de los cambios más significativos en la manera de vivir desde que el mundo conociera la pandemia. Fue el 19 de enero cuando los medios chinos informaban de la primera muerte de un infectado por un virus que recientemente ya estaba secuenciado genéticamente. Se acababa de determinar que se trataba de un nuevo coronavirus aún sin bautizar. Y las noticias pasaban pues más o menos casi desapercibidas en Europa y en el resto del mundo. Fue el 23 de enero que el todopoderoso estado chino, aun ni presente, actuó de la manera más insólita hasta el momento. Un confinamiento. Una palabra casi desconocida. Pero un confinamiento a escala china. Un país donde para que tu pueblo tenga el beneficio de aparecer en un mapa debe tener al menos dos millones de habitantes. Y es así como Wuhan, de repente, se aisló. La ciudad entera quedó confinada y encerrada. Nadie podía salir ni entrar y los habitantes debían, bajo vigilancia de los drones del estado, permanecer en sus casas. Se pararon las escuelas, las carreteras, los comercios, las fábricas y los hospitales. Porque sí, también se pararon los hospitales. Dejó de ser imposible poder tratar enfermos de cáncer o cualquier otra patología. Allí no había camas para nadie que no fuera un enfermo del nuevo coronavirus que estaba causando estragos en la población. El mundo en Wuhan se detuvo. Parecía que China se había resfriado y nosotros, el resto del mundo, contuvo la respiración. Fue así como 23 millones de habitantes fueron puestos en cuarentena de la noche a la mañana. La cuarentena fue una técnica, de hecho, una técnica sanitaria, que desarrollaron los venecianos en el siglo XIV. 14, 15, con la cual obligaban a cualquier barco que llegara a sus puertos a permanecer eso mismo 40 días aislados antes de desembarcar en la propia Venecia, con el fin de asegurar que la atipulación estaba libre de la peste bubónica. Desde luego, sería inimaginable que siete siglos más tarde la técnica llegaría a aplicarse a 60 millones de almas en la provincia de Hubei. Luego, los sucesos se desencadenaron como fichas de dominó. La Organización Mundial de la Salud decretó el estado de urgencia el 30 de enero, mientras el virus alcanzaba Europa. Italia sería el primer país de la Unión Europea en confinar a su población el 11 de marzo. Para entonces, la urgencia mundial era tal que casi no nos dábamos cuenta de lo que ocurría en China y de cómo se desarrollaba el curso de los acontecimientos en el país primigenio de la pandemia. El país quedó, China, relegado a un segundo plano en las noticias, mientras todos observábamos cómo el virus llegaba a nuestro país, a nuestro propio, a España, Francia, Italia, y Argentina, México, y se desplegaba vertiginosamente por cada continente. Entonces, llegó la calma. No porque no hubiera enfermos, no porque no hubiera contagiados, fallecidos y crisis sanitarias por doquier. Sino más bien la calma porque fuimos nosotros los que nos quedamos en casa, sin poder hacer nada más que leer un libro y ver series. Fue entonces cuando surgieron algunas de las preguntas sobre la manera en que China estaba afrontando la pandemia y muchas dudas sobre las cifras oficiales. El balance de contagios y muertes se contaba inusitadamente bajos para un país que tuvo que enfrentarse de primeras y sin poder reaccionar, sin poder prepararse, sin seguir el ejemplo de nadie. Si estudiamos las cifras de China, las estudiamos fríamente, fijándonos en los números, simplemente. La conclusión es que el país es un absoluto profesional en manejar pandemias. Casi da la impresión que se echan una al cuerpo cada año. El mundo entero presentaba cifras vergonzosas, calamitosas. Y China, con más de mil millones de habitantes, parecía que lo tenía todo controlado, casi controlado. China presenta hoy, a finales de enero de 2021, menos de 100.000 casos. Poco menos de los que tiene Bareín, ese mini estado petrolero en el Golfo Pérsico, y algo menos de 5.000 muertes. Muertes relacionadas con la enfermedad, desde luego. Algo así como las registradas en Israel. En España se ha cobrado la vida de 58.000 personas. En Estados Unidos ha sido casi medio millón. En México, 150.000. En Argentina, casi 50.000. En Colombia, algo más de 50.000. Creo que son unas 48.000. Y en China, tan solo 5.000. Claro, con estos datos en la mano, todos hacen preguntas. La gente en sus casas se hacen preguntas, pero también los científicos y los propios burócratas de la OMS. Quienes, por cierto, están ahora mismo de viaje en Wuhan para intentar conocer el origen de la pandemia. Un origen incierto. El objetivo que tienen los expertos de la OMS es investigar y encontrar al paciente cero. El rincón cero donde todo se originó. Saber dónde surge nos ayudaría, desde luego, a poder prevenirlo en el futuro. Por ejemplo, incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un artículo reciente de la revista Nature, admite que manejan absolutamente todas las probabilidades. No queda nada descartado. Incluso aquella ya antigua y algo descabellada idea primigenia que hablaba de un escape en un laboratorio virológico situado en la misma ciudad. Pues eso también. Bien, los especialistas de la OMS ahora deberán enfrentarse a preguntas que quizás nunca podamos responder. ¿Dónde comenzó todo? ¿Qué animal fue el portador a partir del cual el virus dio el salto a los humanos? ¿O cómo es posible que China, donde se han visto muertos tirados por las calles, pueda tener uno de los niveles más bajos de contagio y letalidad del virus del planeta? Las cifras chinas nos muestran que tan solo 3 de cada millón de habitantes han fallecido a causa de la COVID-19. Un nivel incluso por debajo de los 5 por millón que tiene hoy en día Nueva Zelanda. Un país que se ha ganado los aplausos del mundo por el excelente manejo de la crisis y el bajo contagio de su población. ¿O los chinos son casi inmunes genéticamente a este tipo de coronavirus? ¿O como dijo William Shakespeare en Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca? Ya sabemos que las estadísticas chinas debemos siempre cogerlas con pinzas. Y es que el país del partido único no nos tiene acostumbrados a la falta de transparencia o a los datos cojos y también a las medias verdades. Esta semana veía la publicación del Instituto Lowy, un think tank australiano, sobre la respuesta de los países frente a la COVID-19. El estudio explica que para desarrollar una lista de países como la que ha publicado han elegido una serie de parámetros, como el número de casos confirmados, el número de muertes, las muertes por millón, los test que se han realizado a la población, etc. El resultado arroja que Nueva Zelanda estaría a la cabeza de la clase, sería la primera. A la cola, México y Brasil. Eso sí, no busquéis China en la clasificación del Instituto Lowy. Y ya lo deja claro el mismo instituto, China no ha sido incluida por la falta de datos, sobre todo datos públicos en los tests. Para el resto, sí que hay cifras. Más o menos creíbles, pero bueno, hay cifras. Justo les han fallado los tests. Y eso que según he podido informarme en cuanto a lo que son los tests propios, justamente ahí parece que China sabe lo que hace, que está a la cabeza. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que China ha sabido movilizar recursos y poner a disposición toda la logística, todo el potencial humano y toda la maquinaria a vida y por haber para enfrentar la gravedad de la crisis. El ejemplo más flagrante son los gigantescos complejos hospitalarios que levantaron de la nada, sin perder tiempo. Casi como si ya conocieran la gravedad de la situación y la potencial amplitud que podía alcanzar. Algunos insinúan que es sospechoso. Otros afirman que fueron previsores. Decía que respecto a los tests, al parecer China ha sido ejemplar. El objetivo de China siempre ha sido una contaminación cero de COVID. Y me diréis, pues bueno, como cualquier país. Bueno, yo aún no he visto un plan de acción en ningún país con ese mismo nombre. También muy ambicioso por otro lado, sobre todo en un país de la talla y la población de China. En China, en cualquiera de sus provincias, la menor ocurrencia de un caso de COVID-19 desencadena el rastreo de contactos inmediato. Llamar, localizar a aquellas personas que habían estado con el enfermo en los últimos días para luego lanzar tests masivos. Algo que se ha echado mucho de menos en otros países, en España, por ejemplo. A pesar de que es primordial seguir el rastro del virus. Si no, pues es que te lleva siempre a la delantera. Además, que es muy caro. Es muy caro cuando lanzas tests a tantísimos millones de personas. Hay que tener un ejército de personas vigilando. Ya no es el coste de los tests. Que más o menos, bueno, comparado con la burocracia que lleva detrás, es que es irrisorio. El gasto potencial es tener un ejército de personas vigilando, llamando, entrevistando posibles contagios. Y si hay algo de lo que justamente no carce China, es de eso mismo. De carne de cañón. Gente que puede estar haciendo esas tareas repetitivas y automáticas. Vaya, funcionarios de hospitales. Funcionarios de centros de emergencia. A partir de ahí, llegó el confinamiento. Cuando se observa alto riesgo de un contagio, que un contagio comenzaba un crecimiento geométrico, un crecimiento exponencial. Enseguida se decretaba en China confinamiento. Ya sean de barrios, de colonias, de ciudades, de pueblo. Hace apenas unos meses, en octubre, tras el descubrimiento de una decena de casos vinculados a un hospital de la ciudad de Qingdao. El gobierno local hizo tests. No lo sé. Imagino que PCRs. Pero tests a toda la población de la ciudad. 11 millones de personas. Y eso en solo 5 días. Y no es una excepción ese mismo mes. El mes de octubre se utilizó el mismo método. Se aplicó a los habitantes de una ciudad de la región de Xinjiang. La región más occidental de China. Y se realizaron tests. Y como estos ejemplos ha habido varias. Varios potenciales focos con test masivos a la población. Y es que las medidas draconianas para lo bueno o para lo malo parece que han funcionado. Cuando el mundo estaba siendo golpeado por la primera ola, allá por mediados, bueno, finales de marzo, el gobierno chirno afirmaba que la situación la tenían bajo control. En esas fechas publicaron que China ya no presentaba más casos locales. Todos los nuevos casos eran importados. Es decir, que en 10 semanas, apenas 2 semanas y media, el Estado consiguió frenar la propagación del virus. Mientras que el virus, la pandemia, seguía dispersándose y arrasando con muertes, confinamientos y cierres de economías por tres cuartas partes del planeta. En España estábamos aún en pañales en cuanto a medidas, restricciones, test, soluciones, lo que sea. Y China, para principios de abril, había frenado la propagación y comenzaba su recuperación económica y social. Wuhan aún no era, para abril de 2020, la que fue en diciembre de 2019. Pero salió del hoyo, por así decirlo. Lo que es más importante, aún incluso hasta increíble. Porque si miramos atrás y vemos dónde estamos hoy nosotros, la diferencia es abismal. Y es que hoy los wujaneses se van al cine. Los wujaneses acuden a reuniones con amigos, van a comidas de empresa, van a divertirse en la discoteca, con la mascarilla por debajo de la barbilla o incluso sin mascarilla. Hacen vida pre-coronavirus. Algo de lo que nosotros ni nos acordamos. Yo ni me acuerdo. Tampoco tanto como una vida pre-coronavirus. Pero de alguna manera la ciudad ha vuelto a la normalidad, a pesar de que aún hay gente, sobre todo mayores de la tercera edad, que aún tienen cierto respeto a la hora de viajar en transporte en común, por ejemplo. Y no es de extrañar que la población es que estuvo 76 días confinada hasta que todo el mundo pudo ser testeado. Pero la gente, la población, empieza también a tener confianza. El uso de mascarillas aún es obligatorio en Wuhan, así como los controles de temperatura en los lugares públicos. Y los agentes de seguridad verifican, y esto se echa mucho de menos en otros lados. Los agentes de seguridad verifican en las entradas de centros comerciales, de los hospitales, de los aeropuertos, las estaciones de trenes. Siempre verifican los códigos QR de salud de cada ciudadano. Bueno, tanto y también les ha ido a los chinos que no hay más que ver la respuesta de la población. Claro, visto que la situación actual parece segura y los casos están controlados y la vida ha vuelto a la normalidad, ahora que hay vacunas disponibles, concretamente los chinos han desarrollado la, creo que le llaman la CoronaVac, a partir de una empresa, una empresa estatal china que se llama Sinovac. Pues, como decía, pues es que nadie quiere ponérsela, sencillamente porque ya no le ven utilidad. Por un lado, los mensajes del gobierno son tan positivos, que los chinos se levantan cada mañana con la certeza de que son el pueblo elegido, y que si el gobierno lo dice, no es posible que no sea verdad. Luego, que si no hay casos, que qué necesidad hay de vacunarse, como decía. Y, por último, la estrategia diplomática de China. Una estrategia basada en el desarrollo de vacunas para entregar en el extranjero. Ellos la han denominado la diplomacia de la vacuna. Por lo tanto, juntando todo esto, entre que las vacunas que se crean, se venden. Las que se quedan, nadie se las quiere poner. Pues, está poniendo en entredicho los esfuerzos en conseguir una inmunidad colectiva lo antes posible. Ahora bien, conociendo esto, cabría preguntarnos si estas excelentes cifras son el resultado de la política llevada a cabo por el gobierno chino para contener la pandemia, o si debemos poner en duda el éxito chino. Quizás el éxito no está en China. Quizás el éxito está en Nueva Zelanda, en Vietnam, en Taiwán, en Tailandia. Quizás el éxito viene de Islandia. De hecho, ahora mismo ignoramos cuántas personas sufren la enfermedad desde que China se declaró libre de COVID. El 14 de enero hubo un fallecido, 14 de enero de 2021, un fallecido oficialmente muerto por la COVID-19. Y aunque parezca mentira, se trata de la primera muerte en 244 días en China. Inimaginable. Decía que China tiene mucho control y muy bien procedimentadas las campañas de tests masivas, lo que le ha permitido controlar cualquier pequeño reporte identificado en cualquier ciudad. Sin embargo, el punto débil del país son las zonas rurales. Allí el Estado tiene menos control. No, quizás no es que tenga menos control, pero le cuesta más desplegar sus medios que en las zonas urbanas, donde todo sí que está vigiladito, centralizado y sometido al Estado. Además que la China rural no es la China moderna y dinámica que conocemos. Los pueblos chinos, de la parte interior del país, no son los centros financieros y comerciales efervescentes de las ciudades donde todo está conectado y todos disponen de lo que necesitan. La China rural presenta ciertos defectos y su apresionamiento. Los servicios logísticos, los servicios de higiene, manutención, pues ahí son precarios. Lo que resulta más complicado, confinar a una población que no podría subsistir. Como lo hizo Wuhan, o como lo hicieron otros rincones de China, si se la confina. De cualquier forma, eso es un problema que se puede dar, seamos honestos, se puede dar en China o se puede dar en España, donde tenemos las grandes extensiones de la España vaciada, que se llama, donde hay kilómetros cuadrados de nada, de pueblos separados, meseta castellana, sin, como mencionaba hace un momento, sin los debidos servicios de limpieza, abastecimiento de alimentos, hospitalarios, servicios hospitalarios, para mantener encerrados a sus habitantes. Tenemos que pensar que en muchas cosas China se enfrenta a los mismos problemas que cualquier otro país cuando hace frente al coronavirus. Con la gran diferencia que tiene su población muy bien adoctrinada. Lo que dice el Estado va a misa. No se pone en duda, ni se cuestiona el método, desde luego. En China no hay manifestaciones para reabrir comercios, ni protestas antimáscaras. Sí, bueno, sí que existe la conspiración. De eso no se libra nadie. Los chinos están convencidos de que este coronavirus viene del exterior. Incluso muchos chinos piensan que los portadores son la población negra. Los negros, afroamericanos, africanos que viven en el país. Qué sé yo, deportistas, diplomáticos, gente de negocios, que viene de África, por ejemplo, y que al principio de la pandemia, hace un año, pagaron muy caro el color de su piel. Muchos de ellos no recibían en China ningún tipo de asistencia, o se les negaba incluso la entrada a hoteles. Leía incluso de un grupo de diplomáticos que tuvieron que dormir en la calle. La doctrina china hace que ciertos debates no se den en la agenda. Y que a la hora de aplicar el método, sea mucho más sencillo desplegar ciertas acciones. Desde despliegue de test o medidas de confinamiento. Y con esto no digo que los chinos no hayan sufrido, que sí. Y mucho. El encierro también les ha dejado secuelas psicológicas. Y los chinos no quieren los wujaneses. No quieren ni oír hablar de lo que fuera Wuhan en febrero de 2020, en el pico del encierro. Los chinos tienen sumamente aceptadas las órdenes del Estado, como decía. Y por ejemplo, un ejemplo muy flagrante y muy fresco. Durante la época de control demográfico en China, una política gubernamental que obligaba a las parejas a tener un único hijo, bajo pena de fuertes multas. De hecho, es quizás el mayor y mejor ejemplo de planificación familiar y planificación demográfica de la historia. Pues China... China venía, de hecho, de una planificación de dos hijos por familia. Y fue posteriormente Deng Xiaoping quien instauró el hijo único. Hasta hace bien poquito, hasta 2015. Bueno, en realidad nunca fue del todo un hijo único. Los chinos en las zonas rurales podrían tener un segundo hijo si el primero había sido una niña. Y bueno, había otra serie de excepciones. La cosa es que... La cosa, ¿a dónde voy? Tras levantar el veto del hijo único... Ojo, que no es que se levantase el veto. Es que se cambió a dos. Pasó del hijo único a tener dos hijos, como mucho. No a lo que a cualquiera le diera la gana. La planificación familiar sigue estando en manos del Estado en China. Pues bueno, tras levantar el veto del hijo único, los chinos tenían tan asimilado el bien que le había hecho al Estado con un hijo único que a partir de 2015 las parejas seguían teniendo hijos únicos. Si es que las autoridades chinas hasta te enviaban a casa un certificado de la gloria del hijo único cuando tenías un único hijo. Casi vas a pensar que hasta eres mala persona si decides tener un segundo hijo. Y es que, haciendo una profunda reflexión, hay algo de positivo en las autocracias. Es decir, si nos despojamos de todas nuestras pasiones y utilizamos la razón como nuestra mejor arma, nos damos cuenta que todo, casi todo, tiene siempre una parte positiva y algo que nos enseñe. Las dictaduras. A menos del tipo de China, tienen algo positivo. Y es su longevidad. Su larga duración. Los chinos, el Partido Comunista Chino y el gobierno, tienen una mentalidad a largo alcance. Los chinos no piensan en mañana. No piensan en ser los reyes del mundo el año que viene. Ser el número uno a finales de esta década. Ellos tienen interiorizado, que vienen de muy atrás. Se perdieron todas las citas de la revolución industrial y tienen mucho, mucho que recuperar, pero sin prisa. Esto es una carrera de desgaste. Es una maratón. No se empieza esprintando. En China, los que toman decisiones saben que todas sus decisiones estratégicas, comerciales, diplomáticas, son para hacer de China el mejor país del mundo y demostrar al planeta entero que su política funciona. ¿Y cómo? Tienen una visión a largo recorrido. Ojo, no me refiero a los gobernantes chinos, a los alcaldes de las ciudades, a los gobiernos provinciales, etc. No, no, no. Estos no piensan. Estos sí que piensan en el mañana. Piensan en enriquecerse a costa del pueblo y luego otro llegará y lo resolverá. Eso desde luego existe en China y existe mucho, muchísimo. De eso que no quepa ninguna duda. De hecho, ese ha sido uno de los principales puntos de la propaganda del programa de Xi Jinping desde su llegada a la Secretaría General. Acabar con toda forma de corrupción extendidísima en el país a través de una tolerancia cero. Porque de eso hay mucho en China. Es decir, los chinos cometen los mismos pecados capitales que cualquier ciudadano del mundo. No son ni mejores ni peores. Pero aquí no hablo de chinos. Aquí no hablo de chinos cantoneses, de chinos mandarines. No hablo de un chino en concreto. No me refiero a los chinos en su conjunto. Me refiero a la estructura china. Al bloque de pensamiento único y colectivo. A la estructura global que gira alrededor del partido único. Eso. Eso tiene visión de futuro. Lo cual, en cierta medida, es hasta una suerte. Bueno, luego te puede llevar a la ruina o te puede dejar sin ningún tipo de libertades, como es el caso chino. Pero es una suerte tener una visión más allá de los cuatro años que tenemos en España. Los cinco que pueden tener en los campos elíseos o los seis años que dura la legislatura en México. Donde el político de turno piensa, decide y ejecuta para mañana. Para pasado mañana, lo sumo. Para el voto de la siguiente elección. Para lograr mantenerse en la poltrona un periodo más. Donde los cambios son todos para mañana y nunca para dentro de diez años. O donde los planes, por ejemplo, los de educación, sin ir más lejos, se hacen y se deshacen como si fuesen castillos de arena en el parque. Yo aún guardo la esperanza y sigo pensando que algún día algo ocurrirá para que el propio pueblo chino se levante contra sus gobernantes, contra el partido único y germine la semilla de la liberación. Mientras tanto, les deseo felicidad y prosperidad. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual. Un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta, ofrecida por Fer. Para nuestro programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Y también disponible en mi cuenta de Instagram en arroba la ruta natural punto podcast. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!